hola qué tal yo soy Cesar y bienvenidos a un nuevo vídeo estoy en la colonia de ampliación huecuro y vamos a un recorrido por el so de ruedas y pues aquí vamos a chillar un poquito está todo a 10 pesos lo que hay en esta mesa mira una raqueta está curada estamos en las condiciones de 10 pesos super bien ahorita que la gente anda haciendo deporte en todos lados aquí hay un juego de mesa una perforadora el topo de mesa de los simpsons pero bien servicé completo esto es para que sean como payasos o no sé qué esta es una foca mira para tu celular en forma de gato una muñeca diabólica para el día del amor y la amistad la bolsa una gorra de los padres ya está bien el 2001 no está mal tiene como una mancha ahí pero se le puede quitar peluche esta máscara de star wars otra muñeca poseída unas juegos de mesa unas orejas un winnie pooh esta onda que se ve curadilla un recogedor esta es como para cortar no? no es una guillotina? no verdad? no, para hacer ollitos una perforadora también es como la otra que vimos también la de los padres a 10 pesos por acá tenemos que viene a 10 pesos este caballo muy patriota de estados unidos ah es un burro esta curada con la bandera de estados unidos o sea cosa de navidad no sé que sea mira más raquetas un búho esta curada con este corazón unas barbies una libretita las jajeras se parece como pan no? también está la sirenita ah pero estos son como de los pez hilos o no sé que sea eso una keringa las orejas de mini mira los científicos usan la mini mouse jaja otro búho unos cuadros unos monitos unos peluches unos emojis un koala muchos peluches de este lado y todo lo que está en la mesa está a 10 pesos este para que de cuares tu casa con unos corazones para que haya el amor y la amistad para que haya el amor y la amistad yo no lo conozco mira Charlie Brown un DVD del día del amor y la amistad también otro corazón como que están muy románticos en este puesto mira muchos corazones si bueno te digo que hay muchos corazones en este puesto otro elefante se columpiaba sobre la tela de una araña un planeador del 2022 que ya pasó ese año ya está muy viejo ¿cuál? para que guardes tu celular para que cuelgues una foto una pistola una llanta y pues aquí estamos chachareando en el zoo de ruedas de la colonia Ampliación Huaycura aquí está un casco un peine mira para que te peines un cepillo mejor dicho un elefante hay muchos elefantes también en este puesto ¿cómo es? ajá en ti esto es como una ballena no, no es una ballena mira está rara para los cumpleaños número 25 y de este lado pues están unas tiburras de porcelana cristalería una tremera para la navidad que ya viene que está próxima mira para la carne unas pelotas está curada este tiburón algunos galleteros mira aquí está el viejo caballo de palo en 10 pesos super bien una pelota de pace un canguro estos son los que te ponen en el cuello ¿no? los carnavales esa máscara no se de quien sea eso es para preguntas para nuestro cerebro para mantenerlo activado para que guarde sus lentes si huile como a palomitas este mono de peluches está raro pero Panchita no juega con nada si son como la del ah si el juego del calamar ¿no? se parece a la máscara para que juegues con mi papá jajaja jajajaja jajajaja luz verde mira tenemos un duende de navidad esta curailla nada más hay que lavarlo esto es para el de la mini para los bebés tenemos el oh la tierra el globo terráqueo bueno el mundo mejor dicho aquí está México Sakura, mira, esto sabe que es el mundo tenemos más peluchitos esto es como un gato, parecía no sé, tenemos aquí un pony, ahí para que la ansiedad la brocha seguramente los lentes no están rompecabezas una cartera ya de muy malas condiciones esto para qué es para la boca para la guarda esta vela pasó mejor vida otro juego algo de horror quién sabe qué sea uy, este chef está medio raro como medio satánico quién sabe quién es es que era como unas maracas pero no suena acá está un VHS de Winnipeg te gusta jugar al bingo un gnomo un rosilla muchas cosas pues mira, papá se compró esta mochilona a 250 pesos está súper bien de muy buena marca de una ganga y por acá tenemos también una mesa de 20 pesos hasta 70 y pues de fondo la marimba esos están bonitos los ojos amarillo platos luces de colores son los que conectas creo que ese es para el baño yo tenía uno como ese y era para el baño para que prendiera para chatear para chatear en el Playstation 3 una cámara Sony de las viejitas de antaño está curada una calabaza de decoración y pues toda en esta mesa está desde 20 hasta 70 pesos mira para un estéreo para tu carro y pues en esta que es una caja vale todo un peso ¿qué son? ah, los sobrebocas para los doctores esta es algunas también mascarillas son como tarjetas de agradecimiento la decoración de conejos de pascua la bandera o no sé que sea un árbol de navidad y pues muchachos y ahorita aquí está un pesote y pues aquí está otra caja donde todas las chacharitas de aquí están a un peso mira esas cosas son de navidad para que no se lo toma mira ah sí se la lleva puesta más mascarillas una tapadita con aquí nos está infectando esta señora y qué tal estamos aquí escuchando de fondo la marimba en las adorreas de la colonia ampliación huaycura y pues aquí puedes encontrar también ropa hay algunas que son como de navidad para que se vayan pues ambientando y preparando también eso también un nacimiento y pues aquí hay muchas cosas para el cuidado e higiene personal cremas acondicionadores champús jabones más cremas ya desbarata la chacharita aquí hay cojines zapatos rodijas aquí de aquel lado acá hay otra mesa de 10 pesotes no no creo para tu casa una taza para mi carro para qué te lo cuentes no portarretrato un changuito se parece con el que estábamos usando hace rato para el celular unas pelotas una regla para el reto de las clases el otro esto para qué unos frijoles no no creo ya me ahorraron mira hay unos juegos de playstation playstation 3 ya ven hay varias cosas de decoraciones con estas tazas de whisky ya está loba con sus cacuarritos son unos niños está raro no una cosa mira un portavasos un reloj de chicago y aquí hay una gran variedad de monitos mira el Mickey se con un oldie este pato no me gusta pero está muy raspado una buena lavada y queda ¿no? ¿será? acá hay unos libros los sueños el cáncer hijos de la mente un diccionario que mucha gente le hace falta porque luego no sabe escribir un paso atrás ni para tomar vuelo por si les gusta leer de ese lado pues hay una gran variedad de ropa alguna nueva y otra usada porque tiene con etiquetas y como puedes ver pues hay mucha gente buscando allá en la esquina están los tacos de barbacoa por si tienes hambre y de ese lado pues también hay más ropa calzado mochilas aquí tenemos mucha decoración para el hogar bueno hay algunos artículos en promoción de 20 y 10 quesitos la pieza si player hace mucho que no vea uno de estos gran compañero de vida y todo lo de esta mesa está en 50 pesos son los frascos que brillan la luz acá están las cremas de coco nunca puede faltar dale con chocolate también sean buenas aquí está 20 pesos todo lo de la mesa con la ropa de mujer pero pues puedes venir a comprarte y a sortirte aquí en el ciudadano de la colonia ampliación acuérdate puedes traer a tu mascota mira los perritos se ven se la pasan bien aquí y hay calcetines los patitos que están de moda ajedrez y mochilas tomaron fresco 190 pesos el kilo aquí en el salvador el 99% andan en chicas en la calle o que bueno bueno estamos en los elotes pisado con mantequilla y hervido ¿cómo se llama aquí? el otro es la cachetona el otro es la cachetona hay para que vengan a comprarlos hasta 30 pesos la pieza seguimos en el cerro ras de la colonia ampliación huaycura hace ratito leímos en el grupo de esta colonia que asaltaron a una señora pero pues no tenemos mucho detalle de dónde fue pero pues bueno vamos a seguir aquí con precaución aquí hay muchos tenis o sea hay cintos cachuchas unos tenis playeras mochilas por acá hay papitas jugos 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 limonadas este eso de ruedas es nocturno se pone temprano aquí en la ampliación huaycura y algunos puestos se van de aquí como a eso de las 10 de la noche así que tienes chance de recorrerlo calcetines chanclas más chanclas sandalias ahorita que está haciendo calor en Tijuana pues para que los pequeños del hogar anden a gusto mira ahí hay frappés de oreo mocha y caramelo para que te veas sexy en las noches aquí hay muchas cobijas sábanas cojines peluches 20 pesos la cajita son cubrebocas ese fútbolito está curada acá está una pieza por 20 pesos 3 por digo 2 por 30 y aquí a 40 por eso estás buscando ropa acá la ropa de la mesa está en 10 pesos y los pantalones en 30 bueno este fue un cup up de Hello Kitty de las Olimpiadas por 50 pesos es del equipo de Estados Unidos y trae su medalla de oro estuvo bien aquí está un nacimiento hay muchas cosas como de navidad y pues llegamos aquí a los churros a 25 a 25 la pieza y también ya comimos aquí en la cenadoría la mejor unas tostadas gorditas sopes muy bueno muy recomendado y podemos seguir caminando aquí en el seo de ruedas de la ampliación waikura ya está atardeciendo ya son como las 8 y algo de la noche ya sé que no aparece vestidos zapatos cases para los celulares más zapatos peluches miniaturas cremas de abón 30 y 20 pesos miniaturas 3x10 panty protector 30 pesos para que te protejas y todo esto está a 10 pesos el remate de la ropa acá está la ropa para niños 15 y 20 pesos los vestidos en 25 que barato ¿no? y bueno pues ese fue nuestro recorrido por el sobre ruedas de la colonia de ampliación waikura nos vemos en el siguiente video recorriendo las calles de tijuana bye